En un mundo donde algunos eligen la poesía como forma de ataque... ¡Karu! ¡Me da náuseas! ¡Qué peinado! ¡Tan ridículo! ¡Ella sólo necesita música! ¡Wow! ¡Eso es rock and roll, nena! ¡No te pierdas ese mundo! ¡Su mundo! ¡El mundo de Puka! ¡No te pierdas ni un segundo! ¡Está por comenzar Puka! ¡Su pasión son los fideos a San! ¡Pero su único amor es Garu! ¡Corre y avísale a tus amigos! ¡La continuación! ¡ShitX! ¡Estás viendo Puka! ¡Luego Jin, Yan, Joe! ¡Y más tarde! ¡Los Padrinos Mágicos! ¡No parpadees ni un segundo! ¡ShitX! ¡Es Peter Pan! ¡Peter Pan! ¡Aguanta, Peter Pan! ¡Me ha muerto! ¡Vean esto! ¡El regreso del Capitán Garfio! ¡Este mes en Jetix! ¡Lunes! ¡El Imperio de las Máquinas ataca! ¡Convoca a los Power Rangers Steel! ¡Martes! ¡Una invasión de Orbs! ¡Siempre hay caos! ¡Llaman a los Power Rangers Fuerza Salvaje! ¡Miercoles! ¡Lotor activa un nuevo plan! ¡Por suerte están los Power Rangers Tormenta Ninja! ¡Jueves! ¡Gía de vencer a Mesogop! ¡De la mano de los Power Rangers Dino Trueno! ¡Gracias a Dios es viernes! ¡Los Power Rangers SPD responden a la emergencia planetaria! ¡Cada día un equipo diferente para una semana agitada al estilo Ranger! ¡De lunes a viernes a las 10 y media de la mañana en Argentina! ¡No hay un auto igual a Fantasy Mayorette! ¡Super diseño y super color! ¡Fantasy Mayorette! ¡Una máquina total para coleccionar! ¡¿Qué esperas? ¡Fantasy Mayorette! ¡Tu máquina genial! Y con la compra de un auto de colección más 2 pesos te llevas la exclusiva gorra de campeón Mayorette ¡Mayorette todo nuevo! ¡Ahora sí! ¡Puede llevar en tu celular todo el poder de Power Rangers Operación Sobrecarga! Enviando un mensaje de texto con la palabra POWER al 25050 podrás descargar los mejores contenidos de la nueva generación Ranger ¡Es hora de gritar! ¡Aceleración sobrecarga! ¡Consulta a tus padres antes de enviar el mensaje! ¡Divertite a toda velocidad con la Super Patrulla 4x4 de los Power Races a Radio Control! ¡Y así la recorrer todos los caminos! ¡Con la nueva generación de autos a batería y radio control! ¡Con luz y sonido! ¡Pocter es el control! ¡Super Patrulla 4x4! ¡Auto a batería y radio control! Son de The Toys Cuando el mal conspira en las sombras y sus ejércitos se multiplican ¡Separados! ¡Apunden! ¡Fuego! Un equipo se entrenará para detenerlo pero solo uno de ellos estará destinado a la gloria Me gustaría tener una conversación amistosa con este Sorrino Sorrino Kung Fu El salvaje olor de la justicia Mañana a las 2 de la tarde en Argentina ¡Soy el mejor! Todos a bordo Tito Cortito es tu exclusivo maquinista que te conducirá en un viaje a ultra velocidad hacia la diversión instantánea Destino Los mejores cortos de la televisión mundial Presentados por un experto Sean el Cordero Bernard El Búho Monstorietas Minúsculo Reserva tu boleto Los cortitos de Tito Cortito De lunes a viernes a las 4 y media de la tarde en Argentina Continúa viendo Buca Estás viendo Buca Luego Yin Yang Yo Y más tarde Los Padrinos Mágicos No partades ni un segundo ¡Shit! Jetix te propone integrar una nueva misión La del concurso Secuencia de Héroes Transform Participa por una Playstation 3 Mira la programación de Jetix Y anota las secuencias de imágenes de los Transformers Que aparezcan todos los días Entra a jetixtv.com Regístrate E ingresa la secuencia correcta Para sumar puntos Esto es tan genial También habrá Transformers de Hasbro Para los ganadores ¡Razonoso! Concurso Secuencia de Héroes Presentado por Transformers No hay un auto igual a Fantasy Mayorette ¡Súper diseño y súper color! ¡Fantasy Mayorette! Una máquina total para coleccionar ¿Qué esperas? ¡Fantasy Mayorette! ¡Tu máquina genial! Y con la compra de un auto de colección más 2 pesos Te llevas la exclusiva gorra de campeón Mayorette ¡Todo nuevo! ¡Ahora sí! Se llama Wally Lo construimos Lo abandonamos Y ahora No podemos ir a casa La tierra está en problemas Lo necesitamos De Disney Pixar Precaución Robots renegados Llega un héroe ¡Wally! De última generación ¡Wally! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Wally de Disney Pixar ¡Papá! ¡Atrévete a escapar de los apilados colmillos del tiburón de mandíbulas extremas! ¡Si puedes! ¡Lo lograste! ¡Ahora llévalo al autolavado y déjalo como nuevo! ¡Lávalo! ¡Elévalo! ¡Y sécalo! Autolavado y mandíbulas extremas Hot Wheels Más rápido que nunca Son de Mattel ¡Pistas Max Speed de los Power Racer Super Patrizia Delta! ¡Con el Power Ranzador los autos salen a toda velocidad atravesándolo! ¡Micro Max Speed Black Racer! ¡Pataforma extensible para saltos, luces y accesorios! ¡Cada pista incluye dos autos SPD! ¡Max Speed de los Power Rangers SPD! Son de The Toys Esto es Copa Noticias El resumen informativo de la Copa Jetix Con ustedes, Quique y Juanpi ¿Qué tal fanáticos del fútbol? Bienvenidos a una nueva edición de Copa Noticias Chile, Santiago La final femenina fue entre el colegio Nuestra Señora de Loreto de Azul Y la Escuela Internacional La Serena de Rojo Las azules llegaron primero y comenzaron la cuenta Isidora Hernández y Fernanda Cáceres pusieron contra las puertas al equipo rojo a puro gol El oro reaccionario descontó de la mano de Camila Lami Una jugadora con muy buena pegada Pero en el segundo tiempo las azules desplegaron aún más el poder ofensivo del equipo Y marcaron golazos espectaculares Resultado final del colegio Nuestra Señora de Loreto 9 Escuela Internacional La Serena 2 La final de varones fue entre el colegio Andes del Sur de Azul y el Inba de Rojo Benjamín del Pino iluminó la tarde cordillerana y puso a los suyos arriba Javier Pizarro aumentó para los rojos que empezaban a soñar con la final internacional En el segundo tiempo el partido parecía controlado y el tanteador se ponía 3 a 0 ¡Golazo! Sobre el final los azules convirtieron en el gol del honor pero ya no había más tiempo Resultado final Inba 3 Colegio Andes del Sur 1 Felicitaciones a los campeones nacionales de Chile Que ya se preparan para la gran final internacional Nos despedimos Estén atentos que en cualquier momento volvemos con más Copa Noticias Copa Jetix 2008 El fútbol te está llamando La Copa Jetix fue auspiciada por Lego, sponsor regional de la Copa Parque de la Costa, horas y horas de diversión segura Chevrolet, siempre con voz Gatorade, se juega en todos lados Chromie, siempre te sorprende Continúa viendo Buca